Nueva actualización para el Tecno Spark 20 Pro Plus, un dispositivo que claramente ha llegado con la última versión del sistema operativo y de la capa de personalización, por ello no quiere decir que no vayamos recibiendo actualizaciones sobre este dispositivo. Para poder instalar esta actualización, claro está que te va a llegar una notificación donde tú ya vas a tomar conocimiento de la misma. Si a la fecha no la tienes y quieres forzar la misma, te paso a explicar el procedimiento. Para ello simplemente nos vamos al apartado de configuraciones, desplazamos hasta el final, vamos a encontrar sistema. Acá ya tengo un puntito rojo que me da a entender que tengo la notificación esperando, sin embargo si no la tuvieras simplemente ingresas en este apartado y buscas actualización de sistema. Como puedes ver también acá tengo el punto rojo, pero si tú no lo tienes simplemente ingresa en este apartado, vas a tener claro está la versión de tu dispositivo y simplemente le das actualización online. Con esto estás forzando a la actualización de tu dispositivo y vas a poder ver que ya tienes esta nueva actualización. En este caso la gente de Tecno nos tiene una actualización principalmente del parche de seguridad de Google del 5 de febrero de 2024. Y además vas a tener lo que significa la estabilización del sistema para mejorar la experiencia de usuario con este dispositivo. Para instalarlo únicamente tienes que descargar la misma y una vez que la tengas le das en reiniciar ahora o en su caso puedes hacer que la actualización se realice durante la noche. Recuerda que para hacer esta actualización debes tener al menos el 30% de batería. Una vez que reinicies tu dispositivo vas a tener una mejor experiencia de usuario y recuerda que es importante que siempre tengas todas las actualizaciones instaladas para disfrutar lo mejor del mundo Android.